La noche se dañó ahora de medallas. Me siento muy feliz, muy contenta, satisfecha, porque ya terminé el día de hoy ya todas mis pruebas individuales, donde obtuve dos oros, una plata y un bronce. ¿Ya había tenido una jornada así de universidad nacional? No, fíjate que es la primera que hago individual. Esta vez tomó la decisión mi universidad y yo de hacer lo individual y pues me salió muy bien. ¿A quién se le dedica? Esta actuación y este asistema de la vida. Pues en especial a nuestro director, a José Guadalupe, que siempre nos está apoyando y está pendiente, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia que siempre me apoya y sobre todo a mi entrenador, Carlos Cruz.